El Ayuntamiento de Altamira solicitó la intervención del Ejército Mexicano para evacuar a por lo menos 60 familias de la colonia Porto Escondido debido a la creciente de la laguna de Champañán, la cual alcanzó hasta el medio metro ya al interior de las viviendas asentadas al margen del vaso captador. Fue durante la tarde de este martes que en menos de dos horas comenzó el incremento de la laguna, afectando de manera inmediata a 20 familias asentadas al margen, las cuales en primera instancia estuvieron renuentes en salir de sus viviendas, dijo el alcalde Pedro Carrillo Estrada. La colonia Porto Escondido, así como Pescadores 1 y 2, son asentamientos irregulares que fueron creados hace 10 años aproximadamente cuando presidió el gobierno municipal Juan Gennaro de la Portilla Narváez. Escuchamos palabras del alcalde Pedro Carrillo Estrada. Estamos invitando a las familias, algunas están rehusando salir. Mañana seguiremos aquí y esperemos que las familias, por la seguridad de los niños, se salgan. Estamos brindando toda la atención posible. Esa es la indicación que nos da nuestro gobernador, el ejército de Torrecantú, para que estemos muy atentos. Estamos debidamente organizados. Nosotros, el municipio, aquí puede ver a los regidores, a los síndicos que estamos atentos, pero también la Sedena implementó ya el plan DN-III, que ya está activado y que está muy atento a los puntos críticos bajos para también coayudar, para evitar que algún problema que le metan. Desde hace unos cinco días se vaticinó de parte de las autoridades de protección civil y del mismo presidente municipal que las intensas lluvias presentadas por los remanentes de la tormenta tropical Inglis creían como consecuencia incremento del sistema lagunario. Esto ya comenzó a presentarse la noche de este martes. A las familias afectadas que fueron evacuadas durante la noche se les llevó hacia el auditorio municipal Reinaldo Castillo Borges. El alcalde añadió que probablemente se encuentre el gobernador del estado de Giro Torrecantú en el municipio de Altamira este miércoles para hacer un recorrido por la margen de la laguna de Champañán. Al lugar también arribaron el síndico Ciro Hernández Arteaga, los regidores Alejandra Grajales Villarreal y Víctor Adrián Meraz Padrón, con la finalidad de persuadir a las personas anegadas a salir de sus viviendas antes de que ocurriera una tragedia.